Corazón por ti, la tricompansión, la trituridad Si tu cariño yo no puedo vivir un momento más Esta palabra son, porque mi razón, si tu de verdad Comienza y decidirás como siento yo Ay, como vivir sin aidoción, solo por inmundo Ay, como sufrir, me da mi sila, sin mentir Y ya escuché por qué cuando sonirá la sonora de acción Y poco a poco ya tengo una mirada a mi corazón Yo soy un lobo aquí, yo quiero así, necesito libertad Ay, como vivir sin aidoción, solo por inmundo Ay, siguen hasta aquí, me da mi sila, sin mentir Ay, como vivir sin ailusión Ay, como vivir sin aidoción, solo por inmundo Ay, como sufrir, me da mi sila, sin mentir Ay, amor a todo amor, su puridad, me da mi sila, sin mentir Ay, sin aidoción, solo por inmundo Gracias.